YouTube Documentary Documentary ¡Sonia! ¡Mira! ¿Chiólo que te crees Ya estoy llegando ¡Qué abogación! ¡Señora! ¡Está echada! ¿Qué tú vas a hacer limpiando, Petunia? La basura cae allí, tú vas así. ¿Ves así? Te parece el payaso pirulí. Estoy vestida para sudar en lo que montamos las cosas. Tenemos asistentes, miren qué guapo ese asistente. Le echó agua a la mata. Y se mea. Miren, ya ella está vestida y dando vueltas por el vecindario. Abuela, ¿estás emocionada? Yo siempre lo estoy. Siempre estoy emocionada. Dame las noticias. Déjame salir. Mira, abuela, abuela ya dice que quiere que tu video lo pongan en las noticias. ¿En serio? Es más que tu esponja, que si no se sube. Yo se la. No todo sale, pero... ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Abuela, Edith? Y yo soy Toranch, mi cheta. Yo tengo 28 operaciones, miren dónde estoy. Como coco. Lo más feliz. Ahora, dejen la vagancia, a ver si me duele aquí allá. Yo no puedo hacer nada. Mira, coge la escoba y dime que... ¿Quién es lo último? ¡Ay, es el té! Y el dulce. 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 ¡Demicial! Mi abuelita Belén dice que se parece a Abuelita Guilma. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Venga, lo que quiera. Es bueno. Cualquier cosa estamos a la hora. Dios la bendiga. Igual. ¿Qué le gusta cocinar? Frutos del postre. ¿Cuál le gusta? Me gustó el cambio de cabeza. ¿Lo hizo? Ese es mi favorito. Miren esto. Claro que sí. ¿Está bueno esto? ¿Está bueno, abuela? Sabroso. ¿Para echar el traje? Sí. Y para guardar el tuyo. Aquí está el mío. Falta el tuyo. Está re de abuela. ¿Qué es? ¿Estás emocionada? Sí. Vente. Vamos para allá. Miren, miren las prendas de abuela. Ya las saco todas. ¿Cuáles te vas a poner? Mira, voy para el pueblo. Me voy a desfilar. Desfilo así. Ay. Ay. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿viste? Aquí es la que tienes que bajar esta y subir la otra. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay. Ay. Miren, se están ahogando. ¿Se están ahogando? Para cocinarme. Porque él es cocinero, ¿sabes? Opa. Y vuelve a mamá esta Theresa y. En el olho especial. No, no 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 se dices. No 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 se diga. Ahí está. Vale. Te gleiches chau. ¿Vale? Me voy a dar una de muchas cosas. con la uñasita con la uñasita miren ya salimos y abuela como hay que ir? todo ya estamos en la narima estas ready para las entrevistas? ya estamos en la narima yo no creía esto que estaba pasando creelo porque estas aqui mi amor esta bella esta andando todo claro que si se fue la se fue la luz se fue la luz gracias como esta bella la tercera muy bien te la puedes traer hola que guapa que guapa usted esta que guapa usted esta jajaja mira yo quiero ver tu carro wow claro eso esto la vueltita la vueltita la vueltita bueno abuela no hubo premio nos quedamos vestidas y alborotas miren la ella miren la ella como va agajando abuela que vamos a hacer ahora a comer que estamos allá miren lo que traemos miren esto miren esto miren esto te vas a comer todo eso te vas a comer todo eso tu vas a tener que prender el aire para comer nena mira k bueno